El día de hoy aprenderás a cocinar carne apanada, economizando con aceite palma de hoy. Le pone sabor al ecuador. Para nuestra carne apanada, condimentamos la carne, sal, pimienta y comino. Pueden echar las especias que ustedes deseen al momento de condimentar, pero estas son las básicas. Pasamos la carne condimentada por harina, siempre tomando en cuenta que nos quede bien enharinada. Con esta otra mano, pasamos por el huevo. Y ahora pasamos nuestra carne por pan. El secreto de una buena carne apanada es que tenemos que aplastar para que se pegue la panadura. Así queda nuestra carne y así quedan nuestras mangas. Vamos a freír nuestra carne en fritura profunda. No tengan miedo de usar mucho aceite. Ponemos nuestra carne en el aceite caliente. El aceite tiene que estar a temperatura media de la cocina, para que nuestra carne se cocine por dentro y también se dore por fuera. Otra cosa adicional e importante es que ustedes, al hacer una carne apanada, la hagan en fritura profunda, porque muchas veces ponen solamente un chorrito de aceite y ahí es cuando se desbarata la panadura de la carne. Sacamos la carne, escurrimos y pasamos al papel absorbente. Y así es como quedó nuestra carne apanada. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!